Estamos en contacto, estamos en contacto, ¿de qué va? ¿De qué va esto? Mira, mira, mira. Me contestó acá. Ah, vale, vale. Ah, pues ponle, ponle handgun. ¿Los ponemos pelucas o...? Vamos a enviarle una foto. Sí, pero también hagamos un handgun. No, no, a ver, selecciona siempre la foto, los dos. Ah, sí. Voy a esperarle el giro. Yo puse sonrisa de espectáculo. ¿Lo he visto o no? Ahí se les viene, a ver qué le dice. Se los ven muy perros ahí, ¿eh? Muy sonrientes. Ahí estoy llamándole, a ver qué pasa. A ver qué dice. A ver qué dice. No, no me acerco. O sea, no estoy mirando. No, no estoy. No, no. Mira, estoy débil. Qué cara de maricón que tú. ¿Ya está? ¿Ya está entrando? Entrando, ¿no? Mira, ensayaré la sonrisa. Mira. Te llama Jinchun. ¿Está irandés? Está irandés. Muy puro. Nada, nada. Me contestó el... Me contestó, pero no entró. Igual no se puede entrar desde aquí. ¿Sabes? ¿No es tan bonito? ¿No es tan bonito? Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? ¡You ass is beauty! Exacto. Este es para el maricón. A ver... a ver si se puede apuntar ahora. Se puede pillar a la peluca. Saca la peluca. ¿No? Sí, saca la peluca. Sí, saca la peluca. A ver, con las pelucas seguro. Con las pelucas seguro que nos cogerá el teléfono. Deja el cocodrilo por aquí. ¿A mí qué me has dado? La de puto. Son todas. Todas son de puto. Espera, pero esta no tiene entrada. A ver si van a venir por detrás. Ah, es que esta no tiene colocación. Pero tú te la colocas mal. Yo también. Vale, ok. Vamos a ver una foto. De atrás se están viniendo con las pelucas. Muy bien. No sé si se dan río. Están buenas. Se lo decimos hermanas. Bueno, ahora estamos así. Vamos a hablar de un tema interesante. Espera, que me escucho algo. ¿Tiene alguien por detrás? Sí. ¿Qué te parece la filosofía? Me parece bien. Me parece bien, menos cuando intentan cruzarme dos palabras. El pene, el daño... El pene no me gustaba. ¿El ano? El ano sí. ¿Así o no? Con así. Con así. Con así. Ahora hay una nueva palabra, minoría. ¿Minoría? Minority. No, no. En minoría. Ah, en minoría. No, no. En minoría. En minoría. Claro. Pues yo fui y encontré... En demasía y en minoría. Claro. Y tú encuentras pocas cosas que en minoría. Te queda bien la partida, ¿no? Sí, sí. No, eso es la ruaga onda. Está bien. Y... Me gustaría que me hagas a... al catalán. Eh... Redes. Redes sociales. Casi. Twitter. Las ondas penetran en el espacio, produciendo una energía desconocida para los seres humanos. Y cuando tú recibes esta energía que viene del cosmos, tú te sientes como... Pero tenemos aquí a un buen científico para preguntarle... What do you think about the energy of the cosmos? Ah... Sí. Ser in my heart. Yeah. Your son. Big, big your son. ¿De qué? How? How? How do you do? Yeah. How do you do? Yeah. Fine. Fine, thank you. Okay. Okay. No, ya... Bueno, ya...